¿Qué tal alumnos? Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien, tranquilos y con ganas de reanudar nuestras clases en línea. El tema del día de hoy es la luz como onda y partícula. Lo que se pretende lograr es que identifiquen algunas características de las ondas en el espectro electromagnético y en el espectro visible. ¿Qué es la luz? En el resorte y en el momento que esa onda choque con la pared, regresará hacia nosotros. De esta forma la onda se está reflejando. Algo similar ocurre cuando un rayo de luz llega a la superficie de un espejo, las ondas de luz chocan y se reflejan. Sin embargo, si atamos a la pared una cuerda gruesa, a esta le amarramos una cuerda más delgada y generamos una onda transversal en esta última, la onda se va a transmitir de la cuerda delgada a la gruesa. Sin embargo, notaremos que la onda no se comporta de la misma manera en las dos cuerdas porque va a cambiar su velocidad y su amplitud. Esto se debe a las características de la cuerda. Una de ellas será más difícil de poner en movimiento. Entonces, algo semejante ocurre con la luz cuando pasa de un medio a otro, de modo que también cambia su velocidad y la dirección de su propagación. Esto es en realidad lo que ocurre en el fenómeno de la refracción. Entonces, la luz entendamos que es un tipo de onda electromagnética y la luz visible va a constar de una serie de luces, de colores y de un tipo de frecuencia y longitud. Ya sabemos que los fenómenos magnéticos se pueden explicar a partir de fenómenos eléctricos y que un campo eléctrico en movimiento genera un campo magnético. Hay una forma de energía que presenta simultáneamente los fenómenos de electricidad y de magnetismo, que son las ondas electromagnéticas. Estas ondas son una combinación de oscilaciones eléctricas y magnéticas, pero ¿de dónde provienen? Este es el momento de relacionar la teoría atómica con la naturaleza de las ondas electromagnéticas. En el modelo más aceptado del átomo tenemos entendido que los electrones van a saltar de órbitas al recibir cierta cantidad de energía y que cuando regresan a su órbita emiten energía en forma de luz. En realidad lo que emiten son ondas electromagnéticas y la energía de estas ondas depende de qué tan grandes sean los altos de los electrones. Como los electrones son cargas eléctricas con campos eléctricos, al desplazarse generan campos magnéticos, lo que constituyen las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, una antena de una estación de televisión consiste en un conductor por el que circula una corriente, puesto que ésta consiste en cargas en movimiento. Genera ondas electromagnéticas que se propagan por el aire. Una antena de televisión es por lo tanto un receptor de esas ondas, lo que permite ver las imágenes. Que nosotros podemos apreciar en nuestro televisor. Ahora, a la clasificación de los tipos de ondas electromagnéticas, según su frecuencia, se les conoce como espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, que tienen frecuencias muy pequeñas y por tanto poca energía, son las ondas que transmiten las señales de radio y televisión. También hay ondas que tienen frecuencias muy grandes y a estas pertenecen las ondas que provienen de los rayos gamma, de los elementos radiactivos. Entonces, es por eso que estos elementos radiactivos son dañinos. Y también se usan, por otra parte, para el tratamiento del cáncer por su alta energía. Aquí vemos el espectro electromagnético, con diferentes longitudes de onda, medida en metros, y la frecuencia en hertz, como ya habíamos visto. Y, como mencionamos también anteriormente, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de propagación, como las mecánicas, ya que pueden propagarse incluso en ausencia de materia, es decir, en el vacío, y todas se propagan con la misma rapidez, que es cerca de 300.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, en este espectro, todos los colores que podemos percibir son ondas electromagnéticas, recuerden, de ciertas frecuencias, que ocupan un pequeñísimo lugar en el espectro electromagnético, que se llama espectro visible. Entonces, el color violeta, es la luz de mayor frecuencia, si lo podemos apreciar, en la imagen, es el color de mayor frecuencia, y se llama onda ultravioleta. Y las que tienen frecuencias menores, que es la luz de color rojo, se conocen como infrarrojas. Un dato importante de mencionar es que nuestra percepción de los colores es una respuesta de nuestro sentido, de la vista a la presencia de las ondas electromagnéticas, que corresponden al rango de la luz visible. Normalmente, el ojo humano percibe longitudes que van de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Sin embargo, algunas personas pueden percibir longitudes de 380 nanómetros a 780 nanómetros. Como ya mencionamos, la idea de que la luz es una onda puede explicar muchos fenómenos. Sin embargo, en 1887, el científico Heinrich Hertz descubrió un fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico. Este científico trabajó con un tubo cerrado al vacío, que en sus extremos tiene un par de placas conectadas a una fuente de voltaje, o sea, una pila. Como las placas no están en contacto, el circuito va a quedar abierto y no pasa una corriente eléctrica por él. Sin embargo, si sobre una de las placas se hace incidir un haz de luz, o se hace pasar un haz de luz, o radiación electromagnética de una frecuencia específica, por el circuito abierto puede circular una corriente eléctrica. Lo interesante de este fenómeno es que si no se alcanza cierta frecuencia en la luz que incide, no se produce la corriente, aunque la intensidad de la luz sea muy grande. Sin embargo, a todo esto existe una dualidad de la luz. En 1905, Albert Einstein partió de la hipótesis de que la luz estaba constituida por partículas que recibieron el nombre de fotones, de modo que el efecto fotoeléctrico, un fotón con la suficiente energía podría impactar a un electrón, como si fueran dos bolas de billar, transfiriendo la energía y haciendo que el electrón escapara del material. Si el fotón no tenía la suficiente energía, no podría desprender al electrón, sin importar la cantidad de fotones, o sea, intensidad de luz, que incidieran sobre la placa. La energía de los fotones estaría dada por la misma ecuación que relaciona la frecuencia de la onda, es decir, por la ecuación o la idea de Max Planck, donde él plantea que la luz está formada por paquetes energéticos denominados cuantos de luz. Y su, eh, tiene una constante, que es la h, esta h, y tiene una equivalencia, esta es la fórmula o la ecuación de Planck. De esta forma, una teoría no descarta la otra, y podemos decir que la luz puede considerarse una onda, pero también una partícula, tiene estado aliento. Enseguida van a realizar las siguientes actividades. Van a tomar apuntes del tema y de todos los temas anteriores, para que puedan estudiar para su examen. Van a elaborar un tríptico sobre algún tipo de onda electromagnética, y que contendrá la siguiente información, como un poco de historia, usos actuales, ventajas y riesgos. Por, como siguiente actividad, van a realizar un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de las ondas electromagnéticas. Porque, como mencionaba anteriormente, algunos tipos de ondas tienen desventajas en cuanto a la salud, como la radiación, y lo que puede producir en el cuerpo. Como última actividad, se te propone que reflexiones y seas crítico para contestar la siguiente pregunta. Vas a argumentar tu respuesta. No se trata de un sí o un no. Todo me lo deberás enviar al correo electrónico personal, que es qbear99.com.mx, ya que hemos tenido problemas con el correo institucional. Eso es todo. Muchas gracias.